Su atentado nunca se llegó a resolver. Algunos de los miembros de la organización terrorista ETA que atentaron contra usted no pudieron ser identificados y otros fueron amnistiados en el año 1977. Nosotros hemos elaborado un documental que se basa en una conversación, en una entrevista, con el histórico miembro de ETA, Yosu Urrutico Echea. No sé si tiene usted... Sí, Yosu Ternera. Él, sin que nosotros supiésemos nada, nos dio nuevos datos de su atentado. Y usted, como mínimo, debía conocer que esto había sucedido. Pues es la primera vez que oigo una noticia de mi atentado por un terrorista de ETA. No sé si quiere ver las imágenes, si usted no las quiere ver. Por supuesto que las quiero ver. Han pasado ya muchos años y me gustaría saber algo que yo no sé de mi atentado. Pues le invito a verlas. Muy bien. Gracias. Gracias.